¡Hola Londoners! Esta semana en Vive Londres UK os traemos otra feria navideña con Winterville. Compramos vinilos en el Independent Label Market, asistimos al London International Documentary Festival, nos vamos a ver a los Burn-ins y acabamos ofreciéndoos el último éxito de los escenarios en Londres, The Network, protagonizada por Brian Carston. ¡Empezamos! Winter Wonderland no es la única feria navideña de Londres. Os proponemos una alternativa que bien podría hacerle sombra a la Feria de las Ferias. Desde el 23 de noviembre hasta enero podéis disfrutar en Clapham Common de Winterville. Este año la feria navideña cambia Victoria Park por el sur de Londres y viene cargado de actividades, como el roller disco, pista de hielo, mercadillos, bares o backyard cinema. Las entradas al recinto son gratuitas, excepto viernes y sábado que cuestan 3 libras. El Independent Label Market vuelve a celebrar su feria de invierno. Este sábado en el Old Hospital Seals Market los mejores sellos discográficos independientes se reúnen trayendo los trabajos de sus mejores bandas. Si tú también eres una apasionada de los vinilos o si te encanta la música indie de Londres, no dudes en pasarte por este mescadillo donde además es posible que te cruces con algún miembro de tu banda favorita. El London International Documentary Festival celebra este año su décima edición. Del 23 al 26 de noviembre en The Archivist en Houston podréis disfrutar de la proyección de más de 100 películas procedentes de más de 45 países. Las proyecciones dirigidas por directores, noveles o ya consolidados exploran áreas de política global o personal buscando y provocando la reacción del público. Los asistentes tendrán la opción a un pase total de todo el festival o a pases de un día, con horarios nocturnos y diurnos. Este fin de semana los Burnings aterrizan en Londres para celebrar sus 40 años de historia por todo lo alto. La banda se subirá al escenario de la Sala Boston en un concierto donde no solo están de aniversario, sino que además estrenan disco, vivo y salvaje. Si tú también eras de los Burnings, si te mueres de ganas por una buena banda y echas de menos el rock castificana ya, échale un ojo a la página web para conseguir las entradas antes de que se agoten. Esta semana nos vamos al National Seater con la obra The Network, adaptación de la película de Paddy Chayevsky y protagonizada por Brian Carston. En la obra, Brian Carston interpreta a Howard Bill, presentador de la decadente UBS Evening News. En medio de emisión, Bill anuncia a la audiencia que en el próximo show se suicidaría en directo. Algo que enfurece a sus superiores, pero que también eleva los índices de audiencia, convirtiéndolo todo en puro espectáculo. Descubre el desenlace de esta morbosa historia tan aclamada por la crítica. Y hasta aquí el capítulo de Hoy Londoners. La semana que viene volvemos con más planes para vivir en Londres. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales o podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube o podcast. Vive Londres, otra manera de vivir en Londres. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!